Llegamos hoy en un grupo de trabajo del Instituto de Vivienda al solo y único efecto de hacer una tarea que es previa al sorteo de las próximas viviendas a entregarse en esta localidad. Son 150 viviendas que se entregarían en dos etapas. Unas 50 que están prácticamente terminadas y las próximas 100 se sortearían el mismo día. O sea, estamos hablando de un sorteo de 150 unidades funcionales. Nos estaba comentando que el padrón que se pone aquí en Club Florida no es el definitivo. Coméntenos detalles del mismo. Claro, no es el definitivo porque está expuesto a algunas variantes que justamente están relacionadas con el trabajo que venimos a hacer. Enmendar, arreglar o corregir las cosas que supuestamente por errores tipográficos o falta de documentaciones o mal tomada la documentación, nosotros todavía estamos en tiempo de poder corregir esos errores. O aquellas variantes que hayan sufrido desde el momento de la actualización a la fecha, que hagan que un sueldo varíe entre 20, 50 o 100 pesos y que eso hagan que la persona hoy por los ingresos queden afuera y la diferencia es esa, entre quedar afuera y estar dentro del sorteo, que vengan y presenten las documentaciones, que avalen que supuestamente su sueldo varió. Dentro de lo que es el análisis en sí de cada situación, hay un parámetro que ustedes deben respetar en lo que refiere al ingreso de las personas. ¿Cuál es el mínimo que debe tener cada una de las familias para poder al menos tener la posibilidad de participar en el sorteo? Claro, se entiende. O sea, el ingreso está preestablecido y hay reglamentaciones nacionales que hacen de que nosotros pegamos un mínimo. En realidad lo que pasa es que se tiene que mantenerse una relación entre el porcentaje de la entrada monetaria del grupo jovenial y lo que sería la futura cuota de una vivienda. En el sentido figurado estaría hablando de decir, yo no puedo aceptar un mínimo de 2.000 pesos cuando estoy hablando de una futura cuota que a lo mejor sea 1.900 o 1.100 pesos y yo tengo que tratar de llegar a vos con una solución y no con un problema. Es decir, si yo te estoy diciendo que tenés que ganar 4.000 pesos porque tu cuota va a ser 1.000, es porque yo estoy pensando que supuestamente los 3.000 te tengo que dejar para educar, para comer, para vestir y si hay alguna impredecible de salud, tenés que tener. Yo no te puedo estar diciendo con 2.000 y vas a pagar una cuota de 1.000, vas a tener que dejar todo lo otro, empezar a pagar impuestos nuevos, luz, agua, inmobiliario, tasa y además todo lo otro con lo que te queda. Digamos, si te crearía un problema en tu entrada monetaria. Aproximadamente en la ciudad de Montecaseros, ¿cuántas personas estarían habilitadas para lo que es esta primera etapa del sorteo? Estamos hablando de un total, de un padrón que está históricamente como base de datos de 2.000 familias, estamos hablando que en este último tiempo se acercaron 916 familias y hoy aptas para el sorteo están 600, con esas condiciones que estábamos hablando, 619 familias, aptas a participar de estos próximos sorteos que estamos hablando, de ahora, del próximo mes, el 8 más precisamente. ¿Van a ser 2 o 3 etapas? Se va a tratar de hacer un sorteo en 2 grupos, que no es etapa, sino en el mismo día vamos a sortear 150 unidades funcionales. El primer grupo, como la fecha de terminación es más próxima, para un mejor ordenamiento en cuanto a la visita y todo lo que trabajo posterior a la confirmación como adjudicatarios, nos abocaríamos a 50 viviendas, un grupo de 50 viviendas. Terminado esto, con su suplente, empezaríamos al segundo grupo, que son las 100 restantes. Por supuesto que hay que tener en cuenta también que las viviendas en su totalidad se sortean dentro de lo que ya está preestablecido, teniendo en cuenta la reserva del Poder Ejecutivo Provincial, por ejemplo. Dentro de lo que es la estructura en sí de las viviendas, ¿las medidas son iguales para todas? ¿O hay algún tipo de inclinación por parte del INVICO para aquellas familias que son numerosas? No, no, no. El prototipo de viviendas es una sola y está distribuida de la misma manera en todo el barrio, digamos así. Son todas de dos dormitorias y el prototipo es el mismo. La única diferencia que hay con relación a la hechura de la vivienda es un grupo de viviendas que está apuntada a solucionar problemas de aquellas familias que tienen problemas de capacidad diferente, que hay creo que en este grupo 8 viviendas. Esas viviendas son viviendas adaptadas y están más bien apuntadas a solucionar problemas de aquella gente que tiene problemas motriz, digamos así. De deambular, de moverse por sí solo, de andar, que necesita de un aparato, necesita de gente para poder moverse, digamos así. Esa vivienda está hecha para ese tipo de problema. Entonces ahora la gente de Montecalleros a estar atento a lo que va a ser el sorteo, como usted lo menciona, ¿hasta cuándo van a permanecer en este momento aquí en Montecalleros? Bueno, yo te agradezco porque justamente sirve para hacer llegar inmediatamente a la gente y decirle que nosotros estamos hoy hasta las 20.30, 21 si es necesario. Mañana estaríamos desde las 8 hasta las 13, 13.30 y por la tarde nuevamente desde las 17.30 hasta las 20.30, 21. Gracias. 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 Gracias.